No sé cuál será mi destino Y lo que me ha preparado la vida Tú vino de ser, eres mi camino La razón es ser y de vivir Y este momento en que te conocí Llegaste, llenaste todo un día de alegría Tu sonrisa y mi lado en tus manos Tu ausencia misma me conquistó Yo bien sabía que tú no me amabas Pero mi corazón me lo dictaba Insistencia para llegar a tu corazón Con fuego y palabras, tanta pasión Estuve junto a mí No más necesitabas de las venas de tu alma Mi amor Llegando a lo profundo del ser Y así el amor se entrelazaba Eres lo que yo más deseo Eres lo que yo tanto quiero Eres lo que yo más extraño Pero sobre todo lo que yo más extraño Eres lo que yo más deseo Eres lo que yo más deseo Eres lo que tanto quiero Eres lo que yo más extraño Pero sobre todo lo que yo más deseo Y así el amor se entrelazaba Eres lo que yo más deseo Eres lo que yo más deseo Eres lo que yo más deseo ¡Gracias!